¡Canta con Ani y Ben! ¡Canta con Ani y Ben! ¡Levanta la ceja y la barbilla! ¡Pon pucheros y sonríe! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras, caras raras! ¡Pongamos caras felices! ¡Caras felices, caras felices! ¡Pongamos caras felices! ¡Yo soy muy feliz! ¡Sonríe dulce el ojo guiña! ¡Ojos felices, linda barbilla! ¡Así estoy yo feliz! ¡Con mi cara, cara feliz! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras tristes, caras tristes! ¡Pongamos caras tristes! ¡Caras, caras tristes! ¡Ojos caídos! ¡Un puchero! ¡Frunce los labios! ¡No lo quiero! ¡Así estoy yo triste! ¡Muy, muy triste! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Muy furiosos! ¡Pongámonos furiosos! ¡Muy, muy furiosos! ¡Arriba en las cejas y arrugadas! ¡Castaña en tus dientes! ¡Estás empadada! ¡Así estoy yo furiosa! ¡Ay! ¡Pero no sé por qué! ¡Pongamos caras raras! ¡Caras tontas! ¡Caras raras! ¡Caras muy, muy, muy tontas! ¡Caras tontas raras! ¡Caras tontas raras! ¡Caras tontas raras! ¡Así es como yo me doy una ducha Con mucha agua bien fresquita ¡Así es como yo me doy una ducha Por las mañanas! ¡Así es como yo me peino el pelo Con el cepillo arriba y abajo ¡Así es como yo me peino el pelo Por las mañanas! ¡Así es como yo me bebo la leche Bien calientita y con pajita! ¡Así es como yo me bebo la leche Por las mañanas! ¡Así es como yo me bebo la leche Muy feliz, muy feliz ¡Así es como yo me bebo la leche Por las mañanas! Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes pintar, puedes leer Hacer galletas ricas para merendar Edificar y pasarla bien Hacer manualidades y también asustar Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos con los que jugar En casa no te aburrirás Puedes barrer, puedes lavar Aprovecha también a fregar Disfruta cantando esta canción Y viendo dibujos en la televisión Está genial pasarla bien Aunque no podamos salir Cientos de juegos con los que jugar En casa no te aburrirás ¡Bien! 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 Tic, 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 t Tic, tic, cinco, toca el cielo y no tengas miedo Tic, tic, seis, atrapa el palo, es hora de reír Tic, tic, siete, esto es genial, vamos a saltar Con el tic, tic, ocho, juntos vamos a pasarlo muy requete bien Tic, tic, nueve, sienta bien, el sol siempre está Tic, tic, diez, esto se acaba, los números son lo más Los números son lo más La pequeña Annie tenía una muñeca acá Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar, trar, trar Para entrar, 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 la pequeña Annie tenía una muñeca Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar, para entrar La pequeña Annie tenía una muñeca Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar, para entrar Para entrar, tra, para entrar, tra Para entrar, tra Veo el rocío en el día nuevo Veo en el cielo pájaros al vuelo El horizonte y la puesta de sol Con mis pequeños ojitos Escucho el timbre de la escuela Oigo a los pájaros cantar Oigo a los niños decir hurray Con mis pequeñas orejas Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Pruebo la fruta y está buena Tomo el limón y es muy molón Los vegetales en mi tripa Que con mi lengua como yo Huelo un pastel de manzana Y unas rosas rojas también Huelo la brisa de julio Con mi pequeña nariz Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Toco el agua del arroyo Toco la arena del castillo Toco las flores que se mueven Con mis pequeñas manos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Intenta ser amable Lo agradecerás Transmitiendo siempre tu felicidad Sé muy educado y cuida de tus mayores Decir que lo sientes Decir que lo sientes Y dar las gracias también Si alguien necesita ayuda Vete rápido a ayudar Es bueno ser amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Amable, amable El mundo necesita Que todos nos ayudemos Es bueno ser amable Amable, amable Vuelve pronto con Annie y Ben ¡Gracias!